Les voy a compartir este texto que publicamos en la página de Facebook, disculpen las molestias esta revolución, esto es una revolución, no es un texto mío, es un texto de Maggie, la hermanita de Claudia, una chica que aparentemente se suicidó, Maggie contactó conmigo para pedirnos ayuda en difundir el caso y yo les pido ayuda a todos ustedes para que lo hagamos, para que llegue la justicia a esta familia, a Maggie y a su mamá que perdieron a su hermanita, una niña de 17 años, ustedes van a escuchar en el texto que ella publicó todas las irregularidades y más que nos va a contar porque vamos a platicar con Maggie probablemente hoy o mañana en una transmisión para que nos cuente y vamos a compartir con ustedes los documentos, los elementos que ellas tienen, ella y su mamá para afirmar contundentemente que a Claudia la mataron, que no se suicidó, esto ocurrió en el estado de Colorado en Bayfield Estados Unidos y están ellas solas allá, nos tienen a nosotros compas, ella va a platicar con nosotros y ustedes van a escuchar toda la serie de tonterías que hizo el Marshall y su equipo de investigadores para llegar a la conclusión de que Claudia se había disparado y van a entender, porque yo con escucharla eso entendí que es una locura, que no puede ser, ella comparte algunas de estas cosas en este texto, vamos a platicar con ella y les pido que nos ayuden a compartir tanto esta publicación que está en nuestra página la voy a colocar en la descripción del vídeo, aquí en la descripción del vídeo y después cuando se publique el mismo en el primer comentario para que nos ayuden a compartirla, para que pueda llegar a los oídos correspondientes buscamos que la Secretaría de Relaciones Exteriores apoye a estas dos mujeres mexicanas que están luchando solas contra el aparato estadounidense de justicia por conseguir eso, justicia. Escuchen y van a entender cómo la verdad es una tontería lo que trataron de hacer creer en el caso de Claudia. Justicia para Claudia, lean y compartan, escribe Maggie. Hace ya siete meses que mi mamá encontró muerta a mi hermana dentro de la casa que las dos compartían con mi padrastro en el estado de Colorado en Bayfield. A pesar de la muerte tan violenta por arma de fuego y que mi hermana no cumplía con las características y estadísticas de un adolescente suicida, el reporte del Marshall y el reporte forense declararon suicidio por disparo en la cabeza con arma de fuego. La justicia en Estados Unidos no es como los capítulos gringos de investigadores, aquí no interrogaron a nadie, no se acordonó el área, no llegaron los forenses, ni los de balística, ni criminalísticos, el cuerpo no se levantó de acuerdo al protocolo como marca la ley del estado de Colorado y lo más interesante es que pasadas solamente dos horas la casa ya estaba limpia, se llevaron todo, desde las ropas de cama de mi hermana, almohada, sábana, forro, colcha y edredón, así como también libros, la ropa que se puso un día antes, sandalias, la toalla con la que se secó un río y su toalla del cuerpo para secarse diario después de la lucha y en la escena se encontró un cuchillo que al llegar al Marshall no tenía rastros de haberse usado, la pistola era un revólver calibre 38 especial con la que según el reporte se disparó, pero antes ella hizo un primer disparo a la pared para probar el arma, algo absurdo si alguna vez has disparado porque el estruendo no te permitiría hacer un segundo tiro contra ti misma, además el Marshall y la forense cayeron en contradicción cuando los cuestioné sobre cómo es que mi hermana se había disparado, las personas que conocen y llegaron a conocer a mi hermana, que me conocen y llegaron a conocer a mi hermana, supieron desde el principio que ella jamás se hubiese quitado la vida, es mi hermana y la versión que a mí me dieron al llegar al condado de la plata en Bayfield Colorado, nunca pudo convencerme, mi mamá Edna Siner y yo fuimos las únicas en este pueblo fantasma que siempre supimos la verdad, alguien la asesinó, la pregunta hasta hoy es ¿por qué? y ¿quién? algunos pensaron que yo estaba loca y que el dolor de no aceptar que mi hermana Claudia Vega ya no estuviera más en este mundo no me dejaba ver la realidad, pero yo la vine a hacer, estuve con ella los primeros 10 años de su vida y después estuve no tan cerca de ella, pero siempre conviviendo con ella y admirando su enorme fuerza y su gran amor por la vida, era para mí una niña extraordinaria y sabía que ella sería grande, hacía muchas actividades positivas, una de ellas es que enseñaba español a los niños de preescolar, recién graduada del high school, parte del equipo de danza de Bayfield High School era popular y muy alegre, funi como dicen sus amigas, un adolescente de 17 años con sueños y metas, una jovencita muy fuerte y determinante, ella quería ser química y estaba a punto de volar, le faltaban 21 días para cumplir sus 18 años tan soñados, alguien cortó sus hermosas alas y apagó su luz, alguien que no se puso a pensar que ella tiene una hermana capaz de luchar hasta el último aliento con tal de defender el honor de Claudia y una madre muy fuerte que a pesar del dolor de ver a su pequeña hija sin vida bañada en sangre aún sigue de pie buscando justicia, ese alguien planeó todo menos nuestro temperamento y fe, alguien no la dejó brillar con esa luz que nos caracteriza a las mujeres guerreras, estando aún con el dolor y muy desconcertada por cómo habían ocurrido las cosas respecto a su muerte, le pedí a mi mamá investigar, investigamos y confirmamos lo que ya presentíamos, alguien la mató, mi hermana era fuerte y ella no se dejaría matar así nada más y luchó, estoy segura que peleó hasta el último minuto, desgraciadamente estaba sola y no pudo defenderse, la vida conmigo nunca se ha equivocado y me ha puesto en lugares y tiempos exactos gracias a la carrera de psicología que yo estaba estudiando, conocí a grandes profesionales y el poco conocimiento que obtuve en mis asignaturas, tuve la seguridad de que no estaba equivocada, exigimos las fotos de la autopsia de mi hermana y rescatamos unas cuantas fotos de la casa de ser antes de ser totalmente limpiada, así como las tres únicas fotos que según la forense existían porque ya las borró de su teléfono celular y recurrí a mis maestros Armando Palomares Lara y el doctor Eloy Elizondo, así como a otros profesionales criminalísticos y criminólogos y más personas que fueron de mucha ayuda en esta investigación y que no puedo etiquetar hasta llegado el día del juicio, fueron los que nos ayudaron a descubrir la verdad, la investigación nos llevó a descubrir que del arma salieron más de dos tiros y que a mi hermana la agredieron físicamente antes de sacrificarla, estilo mexicano, hincándola y disparándole cruelmente de una distancia prudente para el asesino, somos mexicanas pero no somos estúpidas, mi mamá no está sola y yo tampoco, no tenemos miedo y queremos justicia para mi hermana, la policía de Bayfield en el condado de La Plata y en el estado de Colorado no han hecho nada y nunca hicieron nada por arrestar al responsable, así como tampoco cumplieron con el protocolo en suceso de muerte por arma de fuego, la policía de Bayfield tiene miedo y nosotras queremos al asesino tras las rejas y que paguen todos los que están involucrados, si alguien hizo un acto de corrupción para no ser arrestado o arrestada, queremos que la lucha que mi hermana Melita tuvo momentos antes de morir no sea en vano, compartan por favor, les pido copien y peguen, yo nunca me imaginé perder a mi hermanita, nunca me imaginé no poder evitar el dolor de mi madre y sentir esta impotencia de no ser escuchada por las autoridades de los Estados Unidos, es muy triste ver los ojos de mi mamá y saber que nunca van a volver a brillar como antes, que su sonrisa jamás volverá a ser la misma y que una parte de mí también murió junto con mi hermana, espero que descanses en paz hermana, tú allá donde sea que estés sigue ayudándonos para seguir adelante y limpiar tu honor, te amo siempre, atentamente Maggie Vega y tu mamá que tanto te ama, Edna Sinner, esa sonrisa hermosa no pudo apagarse sola, la sonorense más hermosa en Bayfield, la yaquecita, qué hermoso pelo, qué chulos ojos, mi loquita, ella es Claudia, le arrebataron la vida, la asesinaron y la policía en el condado de La Plata, en Bayfield, en el estado de Colorado, dice que se suicidó, ayúdenos a compartir, por favor ayúdenos a compartir, no les cuesta nada, vamos a hacer ruido, la publicación y me da hasta coraje, jaló más, la puse en mi muro y bueno de ahí afortunadamente me ayudaron a compartir, pero la publicación la puse el día 3, 13 personas la han compartido, claro, como no se trata de alguien de nuestra familia, no, ayúdenos, vamos a hacer ruido, vamos a platicar con Claudia, ustedes, perdón con Maggie, ustedes van a escuchar lo que ella tiene que decirles, vamos a mostrar documentos hasta donde permita YouTube, porque desafortunadamente desafortunadamente las imágenes terribles, esas no se pueden mostrar, pero lo que necesitamos es hacer ruido, hacer ruido, ellas están amenazadas por cierto, hay que tener mucho cuidado y hay que ponerle los ojos encima y desde aquí pues le decimos a Maggie y a su mamá que no están solas, que cuentan con todos nosotros y que nosotros vamos en la medida de nuestras posibilidades a apoyarlas hasta que se haga justicia, tenía 17 años, la mataron en Estados Unidos, ahí se los dejo compas, saludos.